Bienvenido a guías chiquitas, hoy es el turno del Guawis, digo de Warwick, y te enseñaré a jugarlo antes de que comience tu partida en poco más de un minuto. Claro, Warwick no es el campeón más complicado, pero nunca se da más a una pequeña guía. Así que comenzando por las runas, Warwick llevará en principales las runas de precisión con la runa clave de Lethal Tempo y de secundarias dominación. Aunque igual puedes cambiar el Lethal Tempo por estrategia ofensiva. Ahora aquí te dejo su build, donde el primer objeto a priorizar será la Tiamat, ya que este objeto compensará la pobre limpieza que tiene Warwick en los primeros niveles. Pero ojito que este objeto no lo vas a completar, sino que te seguirás con el objeto mítico que será el Cercenador Divino. A continuación ahora sí podrás completar la Hydra Titánica, de ahí a lo que te pida la partida. Ahora, comenzando con su ruta de jungla, Warwick siempre empezará en el azul. Y esto debido a que Warwick no se le dan los campamentos múltiples en los primeros niveles, así que lo ideal sería empezar en blue, de ahí al sapo, luego lobos. Y aquí puedes tomar dos decisiones, que sería ir directo al red, ir de ahí a cangrejo o tratar de gankear alguna línea. O en su defecto, limpiar el campamento de raptors, ir a red, rocosos y hacer full clean. Pero bueno, por lo general es mejor la primera opción de ir directo a red y tratar de gankear o pelear el cangrejo. Tú elige lo que mejor se acople a ti. Y aquí te dejo el orden en el que se suben las habilidades de Warwick. Se empezará por la Q y de IW, donde podrás notar que se prioriza la W en los primeros seis niveles. Debido a que esta habilidad le brindará a Warwick bastante velocidad de movimiento y mucha más velocidad de ataque para limpiar campamentos con más facilidad. Y además con la W podrás decir... Y créeme que este concho sumare corre bastante cuando la W se activó. Y bueno, ahora más o menos sabes jugar al campeón. O por lo menos no dar pena. Ahora ve a carrear mancos conchetumare. Y recuerda que si fedeas no menciones que viste me guía. ¡Gracias!